Gorgie on the beat La baby me dice que está puesta pa'l meneo El bellaqueo, eso lo veo Prende unos cuantos y vamos pa'l cuarto Hubo contacto, sigue el berreo Y una más, solo pido mami una noche más Vámonos rápido a la oscuridad Te hago mía, solo mía na' más Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Esta noche en el perreo, de bailoteo Guarden la mani que por ahí vienen los feos Tu amiga quiere que yo le meta Ella tiene la combi que es completa Chucha, culo, tetra, Mary Ella se ve fina en el polari Llega ahí en la sensación del party Un polvito rosa que es de Cali Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Vamos al cuarto, te pongo al tanto Bellaqueo, bellaqueo caluroso, dios santo Ese booty cuatro mami lo parto De la disco terminamos en el acto De perreo, usando un gueo No miran lo feo, tu culo moviéndose Hey baby, vamos de rosé Tú quieres lo sé La baby me dice que está puesta pa' el meneo El bellaqueo, eso lo veo Prende unos cuantos y vamos pa'l cuarto Hubo contacto, sigue el berreo Y una más, solo pido morir una noche más Vámonos, ropida de la oscuridad Te hago mía, solo mía na' más Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Baby, él puede controlar tus emociones Pero soy yo quien controla tus pasiones Hey, esto es The Real Music, controlando The Real Motherfuckin' Mercy La Máquina Mythical Baby fearful ¡Ah! Oh ustedve Gracias por ver el video.